muy buenas héroes de la superación personal y héroes de vuestra propia vida mi nombre es luis garre y hago este vídeo para informaros de que ya está disponible en mi nuevo libro sabiduría espiritual para tu vida diaria pequeñas soluciones espirituales que resuelven grandes problemas terrenales son 102 páginas en las que he puesto todo mi corazón para poder ayudarte a través de la inteligencia y el conocimiento espiritual bien aplicado a tu vida diaria de forma práctica para poder resolver aquellas situaciones problemas contratiempos y adversidades por las que todos pasamos en mayor o menor medida durante nuestra vida así que debajo de este vídeo en la descripción te dejo un enlace por si estás interesado estás interesada en poder leer mi nuevo libro sin más me despido un abrazo y hasta la próxima